Este es el análisis intermercado de Estados Unidos, como siempre tenemos el índice de commodities de Estados Unidos, el día en representación del mercado accionario, TNX que es la tasa de 10 años y el índice del dólar para el tipo de cambio. Vamos a empezar con el día. Básicamente el gráfico sigue más o menos como antes, es normal en esta época del año que se estanque un poco la cotización, vemos el comportamiento fue bastante estancado, pero las perspectivas siguen siendo las mismas. El objetivo está en 95.12 que sería onda C igual a A, lo que pasa es que esta lateralización la verdad que complica bastante el ambiente, más teniendo en cuenta la resistencia de 9000 puntos, ya que tenemos un 55% de probabilidad de nuevo mínimo, así que a tener mucho cuidado en el mercado accionario, no hay mucho más para agregar por la baja de volatilidad que se da normalmente en esta época. Vamos a pasar al índice de commodities. El índice de commodities es un tema clave, ya que vemos que si bien el arranque se dio y tenemos un 82% de probabilidad de nuevo mínimo que podría llevarlo a 10, que podría ser generado luego de un rebote del petróleo para generar un nuevo mínimo después, básicamente vemos como hay un precio de acumulación muy claro en la zona de 11 a 15, y este precio de acumulación lleva más de un mes y medio, lo cual apunta que debería seguir un poquito más, pero que el nivel de 15 es llamado a ser una clave aquí, ya que realmente si bien se mantiene por encima de ese nivel, por momentos todavía no ha habido un quiebre consolidado. En el momento que haya un quiebre consolidado, el índice de commodities va a saltar a la zona de 20 pesos, ya que ese es el objetivo en el cual se confirmaría que lo que estamos viendo más que un movimiento contratendencial, es un movimiento impulsivo. Pero de todos modos hay que tener cuidado con el 82% de probabilidad de nuevo mínimo. De todos modos es un buen mercado para empezar a tomar postura, ya que los commodities actualmente están muy deprimidos. En el caso del índice del dólar es muy importante verlo porque vemos que tiene solamente un 30% de probabilidad de nuevo mínimo. Para toda la gente que se está rajando las vestiduras y decir que el euro ha resurgido y que nuevamente vamos a tener nuevos máximos, tengamos en cuenta que un 30% de nuevo mínimo del índice del dólar significa que es bastante impregable un nuevo máximo del euro. Y de hecho es bastante difícil que quiebre nuevamente el nivel de 80 el índice del dólar y esto se conformaría en un movimiento contratendencial de largo plazo. Es muy temprano para asumirlo, pero las claves son que no se genere un nuevo mínimo respecto del nivel de 80 para que estemos completamente seguros de que realmente lo peor ha pasado para la corrección del dólar. Ahora, el punto en el cual ya estaríamos completamente seguros de que se va a generar un nuevo máximo y que lo peor ya pasó es, primero, que el nivel de 80 se mantenga como un soporte efectivo. Y el segundo es que se produzca un KIO de 84.70, que es este movimiento de aquí, ya que eso provocaría un solapamiento y anularía completamente la posibilidad de que esto sea 1, 2 y 3 y pasaría a ser un movimiento contratendencial en A, B y C. Así que hay que esperar a ver si 80 es un soporte efectivo y si esto ocurre, si realmente podemos ir a la zona de 85 y generar esa posibilidad. La tasa, como mencionamos, esto es la tasa de 10 años, como mencionamos la semana pasada era muy difícil que genera nuevos mínimos, ya está en niveles realmente muy bajos, a pesar de que tiene un 99% para el nuevo mínimo, básicamente apunta que es muy difícil que se quiebre el soporte de 2 y es mucho más probable que se dé una suba muy fuerte de la tasa, cuando es imposible de saber. Por ahora el miedo hace que la gente siga inclinados a los bonos norteamericanos y eso baja la tasa aún más. Pero una vez que este proceso de temor, por así decirlo, termine, básicamente vamos a ver un rebote muy importante de la tasa, lo cual implica una baja muy profunda de los bonos norteamericanos. Así que yo no recomiendo para nada tener posiciones en bonos de Estados Unidos en este momento. Para recapitular, incluso en la situación de baja de volatilidad por las fiestas, tenemos que, si el índice de valor se comporta como nosotros esperamos, es forzoso la suba y el quiebre decisivo del nivel de 15 para el índice de commodities, lo que implicaría un rebote importante para el peternio.